Bueno, nos vamos a presentar... Perdón, estoy cambiando la voz recién. Nos vamos a presentar, todos los chiquillos, por favor. Bueno, como ya estamos más en confianza, ya hay 5 minutos de conocimiento. Claro, estamos más en confianza ahora, podemos continuar. Bueno, contarles también que esta es la única tuna que no bebe... Agua. Que no fuma. Marigua. Que no anda con mujeres malas. Una ruina. Y eso sí que es cierto. Porque esta es la única tuna verdadera, es la tuna trovadores. De la Universidad de la Montera. Salud. Bueno, y como algunas de las personas acá presentes podrán saber, los partos son dolorosos, pero nosotros también tenemos que partir, lo dice un matrón, ¿cierto? Tenemos que, bueno, tenemos que irnos para la casa. Así vamos con la canción más esperada por todos. La última. Vamos a durar. Vamos, las palmas, ¿eh? Bueno, acompañar con la letra también. Vamos, todos. Tanto me gusta el mío, toda la patata me quiere poner pa' y no sé qué hacer Para enamorar a esa pérdida mujer ¡Vamos todos! Tanto me gusta el mío, toda la patata me quiere poner pa' y no sé qué hacer Para enamorar a esa pérdida mujer Leí a esa mano a una mujer ¡A una mujer! Pero el mejor, más la encontré Porque el amor, el amor es traicionero Yo soy un parrandero, ¿por qué lo voy a negar? Y esto es así, ¿qué le voy a hacer? Que el amor, todo es traicionero Porque el amor, el amor es traicionero Yo soy un parrandero, ¿por qué lo voy a negar? ¿Te crees casar con un abogado? Un abogado no puede ser Porque el abogado no puede mantener A punta de mentiras a su mujer ¿Te crees casar con un bombero? Un bombero no puede ser Porque el bombero no puede mantener A punta de mangueras a su mujer ¿Te crees casar con un alcalde? Un alcalde no puede ser Porque el alcalde no puede mantener A punta de promesas a su mujer ¿Te crees casar con un profesor? Un profesor no puede ser Porque el promedio no puede mantener A punta de parosas a su mujer ¿Te crees casar con un mudo? Con un mudo no puede ser Porque el mudo no puede mantener A punta de m-m-m a su mujer ¿Te crees casar con un tuno? Con un tuno Con un tuno sí puede ser Porque el alcalde no puede mantener Porque el alcalde no puede mantener A 20 mujeres a su mujer Somos regios, somos guapos, somos universitarios Nos gusta la parranda y también el marquillo Somos regios, somos guapos, somos universitarios Nos gusta la parranda y también el marquillo ¡Palmero! ¡La, la, 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 la! Se va, se va, se va, se va la tuna, ya se va, se va, se va, se va, se va, los robadores al estudiar. Se va, se va, se va, se va la tuna, ya se va, se va, se va, se va, se va, los robadores al estudiar. Muchas gracias, buenas noches